Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Estas son las noticias del día viernes 7 de enero de 2022. Como cada viernes, primer viernes del mes, la atención de los inversores se está puesta en los datos de empleo no agrícolas en Estados Unidos, que se van a conocer 8.30 horas del este. Es el dato que generalmente pone en marcha el mes, y bien ya hemos tenido una semana de mucho movimiento, y sobre este informe se esperan unas 425.000 nuevos puestos de trabajo generados el mes pasado, al tiempo que la tasa de desempleo podría volver a caer, esta vez al 4.1, un nivel que tenía en 2017, a mediados de 2017, cuando la recuperación del sector de trabajo se hacía muy evidente y que terminó con un 3.5% de desempleo justo antes de la pandemia en marzo de 2020. Venimos de un mes de noviembre flojo en materia de creación de empleo, por lo cual estas cifras inclusive podrían ser mayores o tal vez las de noviembre revisadas a la alza. Por lo demás, un día bastante complicado tuvo la Bolsa de Nueva York el día jueves con una caída importante otra vez de las acciones de tecnología, parcialmente revertida después ya sobre el final de la sesión, pero producto por supuesto del comunicado de política monetaria de la FED, más que del comunicado de las minutas de esa reunión del 15 y 16 de diciembre, donde quedó en claro que el organismo que lidera el señor Power va a aumentar, va a acelerar los recortes de fondos y sobre todo va a aumentar la tasa de interés en varias oportunidades, tanto en este año como en 2023. Esto generó por supuesto un desploma de las acciones, un alza al dólar que no parece de todas formas demasiado sustentable en el tiempo, pero que sirvió para contener a las monedas europeas, al dólar australiano y también al dólar canadiense. Este un poco menos porque el petróleo también sigue aumentando el oro, otra vez algo debilitado, pero por supuesto 8.30 hora del este es donde tenemos la definición de esta semana con este dato de empleo que por supuesto es sumamente importante y también, bueno, con la apertura de Nueva York a las 9.30 que es donde se termina de definir, donde termina de digerir los datos que se vayan a conocer dentro de muy pocas horas. Como siempre, bueno, después de viernes, pasado el primer día el mercado se toma una especie de pausa, habrá movimientos muy medidos y después, bueno, por supuesto va a entrar el fin de semana con el tomando la actividad normal el día lunes. Una excelente jornada de operaciones para todos, muy buen fin de semana y nos vemos precisamente el próximo lunes. Gracias. Gracias. Gracias.